Música La academia que me apoyó, que me da las clases de actuaciones, JN, asesorías y producciones pues ahí hice el casting para Chicago Empiro fue mi primer proyecto grande, protagónico infantil por decirlo así ya después vine con diversos proyectos, con diferentes proyectos como el Grupo Claridad Mujeres al Límite, cortometrajes, bueno entre otros pero desde más chico me empezó a llamar la atención la parte musical me gustaba mucho grabarme, escucharme, entonces decidí pues lanzar mi nuevo sencillo Llévame Contigo Música Música Pues empezamos a escoger diferentes temas musicales y ese fue el que más me llamó la atención la letra de Llévame Contigo La historia trata de que estoy con la niña que me gusta en el salón obviamente pues yo le hago una carta a ella para expresarle lo que yo siento diciéndole que me gusta le pongo ahí Llévame Contigo pero un compañero pues me la rapa y se la entrega al profesor y pues obviamente me da mucha pena porque yo solo quería que se enterrara a ella pero pues después de ellas me descubrió, yo me puse como rojito más o menos entonces me daba mucha pena ya la parte final fue al locker de ella y le dejé una chocolatina con mi foto y pues obviamente en esa parte es que ella me da un abrazo y un beso y pues como que hay química entre los dos Música El video lo hicimos en el colegio Emilio Valenzuela William Gabona fue quien lo realizó y la actriz fue Ani Vaquero que fue la ganadora de los 15 años de día a día más o menos fue desde las 9 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde fue un día totalmente lleno de aventuras todos muy felices porque pues es la historia que uno vi en el colegio ¿no? los pelados enamorados están en clase, lo baten a uno por estar tragados y pues básicamente fue una historia de la realidad entonces era muy natural de todos en Youtube pueden encontrar la canción como Erick Llévame Contigo en Instagram me pueden encontrar como Erick Torres Oficial en Twitter también como Erick Torres Oficial 4 y pues ahí pueden encontrar toda la información en Facebook Erick Torres como les dije ahí pueden encontrar toda la información bueno etcétera los nuevos proyectos todo que te amo, te quiero y te llevo en mi mente que estás bien presente en mi sentimiento y que eres la dueña de mi sentimiento que no le demas al tiempo que yo